Bueno, nos encontramos aquí en el garaje de Memo, Memo Rojas, ¿no? Y cuéntame un poquito, estás ya practicando, ¿verdad? Camino a las Rolex 24, cuéntame. Así es, muy contento estar aquí en Daytona iniciando este año, este 2016, con entrenamientos en Daytona. Y bueno, pues muy contento que tuvimos la oportunidad de correr para Ferrari en esta ocasión. Bueno, ahora tuvimos pruebas y nos fue muy bien, estuvimos el día de ayer en los más rápidos. Y esto nos prepara muy bien para fin de mes, que es la carrera de Daytona 24. Y bueno, muy emocionado de eso. ¿Cuán preparado estás para esta carrera y cuán importante es esta carrera para ti? Bueno, muy contento primero por correr para Ferrari. Y la preparación, bueno, de mi parte, bueno, pues ha sido muchos meses de preparación física. Pero más que nada el equipo ha trabajado muy duro en tener listo el auto, este Ferrari 488, que es el auto más nuevo de la marca Ferrari. Y bueno, en esta versión de competencia del auto ha estado bastante bien, no ha tenido problemas, ha sido muy rápido y eso nos tiene muy contentos. ¿Cuál es la diferencia entre el prototipo que tenías y el Ferrari ahora? Bueno, un auto prototipo es más ligero y tiene más carga aerodinámica y más potencia. El auto GT, los autos GT están basados en autos de producción. Son un poquito más suaves la suspensión, entonces por un lado son más fáciles de manejar, pero para llevarlos al límite es un poco más complicado. Entonces, tienen sus trucos, los dos estilos de manejo y bueno, ahora que me adapté al auto GT, bueno, ha sido una gran experiencia para mí. ¿Hace cuánto tiempo estás manejando el Ferrari? ¿Tienes bastante experiencia? No, 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 dos días. ¿Dos días? Sí, dos días. Ok, bueno pues, te deseo muchísima suerte. Envíale un saludo a toda esa fanaticada que te quiere, que te adora. Muchas gracias a todos mis amigos latinos que nos apoyan. Los invito a que vengan a las 24 horas de Daytona a fin de mes. No solo a apoyarme a mí, sino a muchos pilotos latinos en un ambiente muy internacional con los mejores pilotos del mundo, los invitamos. Bueno mis amigos, para Revoluciones por Minuto, Memo Rojas aquí en Daytona este fin de semana. Nos vemos en la pista.